Ignoro si esto le servirá de enojo o alegría, pero me ve la urgencia de repetirle que su caso no es singular. Voy a exponerle en dos palabras el proceso de su situación presente. Y sí, aunque lo dudo, me equivoco, tal error no será otra cosa que la confirmación de la infalible regla. Parece usted una de las dolencias más normales en el género humano, la necesidad de comunicarse con sus semejantes. Desde que comenzó a hablar, el hombre no ha encontrado nada más grato que una amistad capaz de escucharlo con interés, ya sea para el dolor como para la dicha. Ni aún el amor se iguala a este sentimiento. Hay quienes se conforman con un amigo, existen aquellos a quienes no les bastan mil. Usted corresponde a los últimos, y en esa simple correspondencia se origina en la desgracia y mi oficio. Me atrevería a jurar que se inicie usted refiriendo su conflicto amoroso a un amigo íntimo, y que éste lo escuchó atento hasta el fin y le ofreció las soluciones que creyó oportunas. Pero usted, y de aquí arranca el interminable encadenamiento, no considera acertada esas fórmulas, y se le propuso con firmeza cortar, como dicen por lo sano, usted encontró más de un motivo para no dar por perdida la batalla. Si por el contrario, su consejo fue seguir el asedio hasta la conquista de la plaza, usted se inundó de pesimismo y lo vio todo negro y perdido. De ahí a buscar el remedio en otra persona, apenas si hay algo más que un paso. Usted, ¿cuántos dio? Emprende un esperanzado peregrinaje hacia agotar la concurrida libreta de direcciones. Incluso, trató, con éxito creciente, de entablar nuevas relaciones para apurar el tema. No es extraño que de pronto reparara en que el día tiene tan solo 24 horas, y en que en esa desconsideración astronómica constituía un monstruoso factor en su contra. Fue preciso multiplicar los medios de locomoción y planar un horario de sutil exactitud. El uso metódico del teléfono vino en auxilio y ensanchó, es decir, sus posibilidades, pero este anticuado sistema todavía es un lujo y el 70% de aquellos a quienes usted quiere mantener enterados carecen de esa dudosa ventaja. No contento con los desvelos y el insomnio, principió usted a madrugar para ganar un tiempo cada vez más fugitivo e irreparable. El descuido de su aseo personal se hizo notorio. La barba le creció montará, sus pantalones, antes impecables, se vieron invadidos por las rodilleras, y un terco polvo gris cubrió la penumbrante de sus zapatos. Le pareció injusto, pero tuvo que aceptar el hecho de que si bien usted madrugaba lleno de entusiasmo, escaseaban los amigos dispuestos a compartir esa vemencia matinal. Así, hay que decirlo, ha llegado el momento ineludible en que usted es físicamente incapaz de conservar bien informado el amplio círculo de sus relaciones sociales. Ese momento es también mi momento. Por una modesta suma mensual, yo le ofrezco la solución más apropiada. Si usted la acepta, y puede asegurar que lo hará porque no le queda otro remedio, regalará el olvido, el insaciable deambular, las rodilleras, el polvo, la barba, los fatiguosos telefonemas. En pocas palabras, estoy en condiciones de poner a su disposición una excelente radiodifusora especializada. Dispongo en la actualidad, por ser sensible fallecimiento de un antiguo cliente afectado por la reforma agraria, de un cuarto de hora que, si tomamos en cuenta lo avanzado de sus confidencias, sería más que suficiente para sostener a sus amistades, ya no digamos al día, pero al minuto de su apasionante caso. Creo de más enumerar a usted las ventajas de mi método, sin embargo, le insinuaré algunas. Primera, el efecto sedante sobre el sistema nervioso está garantizado desde el primer día. Segunda, discreción asegurada. Aun cuando su voz podrá ser recibida por cualquier sujeto poseedor de un aparato de radio, juzgo improbable que personas ajenas a su amistad quieran seguir una confidencia cuyos antecedentes desconocen. Así, se descarta toda posibilidad de curiosidad malsana. Tercera, muchos de sus amigos, que hoy excusan con desgano su versión directa, se interesarán vívidamente por la audición radiofónica con sólo que usted mencione en ella sus nombres en forma abierta o alusiva. Cuarta, todos los conocidos estarán informados al mismo tiempo de los mismos hechos, circunstancias que evitan celos, reclamaciones posteriores, pues solamente un descuido o un azaroso desperfecto por el aparato propio colocaría alguno en desventaja respecto a los demás. Para eliminar esta contingencia deprimente, cada programa se inicia con una breve sinopsis de lo narrado con anterioridad. Tal como ésta se hallaba y por el contrario podía decirse que se lo quitaba, pues la gente se había acostumbrado a la leyenda de que Schubert los rompió o no los intentó siquiera, seguro que jamás lograría superar o igualar la calidad de los dos primeros y que la gracia consistía en pensar si son el alegro y el andante como serán el Scherzo y el alegro Manon Tropo. Y que si él respetaba y amaba de veras la memoria de Schubert, lo más inteligente era que les permitiera guardar aquella música, porque además de que iba a entablar una polémica interminable, el único que saldría perdiendo sería Schubert. Y que entonces, convencido de que nunca conseguiría nada entre los filisteos, ni menos aún con los admiradores de Schubert, que eran peores, se embarcó de vuelta a Guatemala. Y que durante la travesía una noche, en tanto la luz de la luna daba de lleno sobre el espumoso costado del barco, con la más profunda melancolía y harto de luchar con los malos y con los buenos, tomó los manuscritos, los desgarró uno a uno y los tiró en pedazos por la borda hasta no estar bien, cierto de que ya nunca nadie los encontraría de nuevo al mismo tiempo. Finalizó el gordo con cierto tono de afectada tristeza. Que gruesas lágrimas quemaban sus mejillas y mientras pensaba con amargura que ni él ni su patria podrían reclamar la gloria de haber devuelto al mundo unas páginas que el mundo hubiera recibido con tanta alegría, pero que el mundo, con tanto sentido común, rechazaba. Primera dama. Mi marido dice que son tonterías mías, pensaba, pero lo que quiere es que yo solo me esté en la casa, matándome como antes. Y eso sí que no se va a poder. Los otros le tendrán miedo, pero yo no. Si no le hubiera ayudado cuando estábamos bien fregados todavía y por qué no voy a poder recitar si me gusta. El hecho de que él sea ahora presidente en vez de ser un obstáculo debería hacerlo pensar que así le ayudo más. Y es que los hombres, sean presidentes o no, son llenos de cosas. Además, yo no voy a andar recitando en cualquier parte como una loca, sino en actos oficiales o en veladas de beneficencia. Sí, pues. Si no, no tiene nada de malo. No tenía nada de malo. Terminó de bañarse, entró en su dormitorio mientras se peinaba, vio en el espejo detrás de ella los estantes llenos de libros en desorden, novelas, libros de poesía. Pensó en algunos y en lo mucho que le gustaban. Antologías de las mil mejores poesías universales, titanes y recitadores sin maestro en los que había señalado con papelitos los poemas más bellos. Reír llorando, la cabeza del rabí, trópico a una madre. Dios mío, ¿de dónde sacaban tanto tema? Pronto ya no iban a caber los libros en la casa, pero aunque uno no los leyera todos, eran la mejor herencia. Sobre el tocador tenía varios ejemplares del programa de esa noche. Si se animara a dar el recital ella sola, hasta ahora no había organizado ninguno, por modestia. Sabía, sin embargo, que de cualquier manera ella era la figura principal. Esta vez se trataba de una velada preparada algo a la carrera para el desayuno escolar. Alguien había notado que los niños de las escuelas andaban medio desnutridos y que algunos se desmayaban a eso de las once, tal vez cuando el maestro estaba en lo mejor. Al principio lo atribuyeron a indigestiones. Más tarde una epidemia de lombrices, salubridad. Y sólo al final, durante una de sus frecuentes noches de insomnio, el director general de educación nebulosamente sospechó que podrían ser casos de hambre. Cuando el director general convocó a un buen número de padres de familia, la mayoría se indignó de viva voz ante la suposición de que fueran tan pobres y, por orgullo frente a los demás, ninguno estuvo dispuesto a aceptarlo. Pero en cuanto se disolvió la reunión, varios de ellos individualmente se acercaron al director y reconocieron que, en ocasiones, no siempre claro, mandaban a sus hijos a la escuela sin nada en el estómago. El director se asustó al confirmar su sospecha y decidió que era necesario hacer algo pronto. Por fortuna, recordó que el presidente había sido su compañero de colegio y dispuso ir a verlo cuanto antes. No se arrepintió. El presidente lo recibió desplegado desde una posición menos elevada. De manera que cuando él comenzó, señor presidente, se rió y le dijo, déjate de babosadas de señor presidente y decime sin rodeos a lo que venís. Y siempre riéndose, lo obligó a sentarse, mediante una ligera presión en el hombro. Estaba de buenas, pero el director sabía que por más palmaditas que le dieran, ya no era lo mismo que en los tiempos en que iban juntos a la escuela, o sencillamente, que hacía apenas dos años cuando todavía se tomaron un trago con otros amigos en el Danubio, de todos modos, se veía que empezaba a sentirse cómodo en el carro. Como él mismo dijera levantando el índice en una reciente cena en casa de sus padres, de sobremesa, ante la expectación general primero y la calurosa aprobación después de sus parientes y compañeros de armas, al principio se siente raro, pero uno se acostumbra a todo. Pues sí, ¿qué te trae por acá? Insistió. Apuesto que ya tienes líos en el ministerio. Bueno, si quieres saber la verdad, sí. ¿Verdad? Dijo triunfante el presidente, aprovechando su propia sagacidad. Pero si me lo permites, no vengo a eso. Otro día te cuento. Mira, para no quitarte el tiempo, te lo voy a decir de una vez. Fíjate que ha habido varios casos de niños que se desmayan de hambre en las escuelas y yo quisiera ver qué podemos hacer. Prefiero decírtelo a ti de una vez porque si no es la bruta andar de aquí para allá. Además, mejor te lo cuento yo porque no faltará quien te venga a decir que no hago nada. Mi idea es que me autorices para tratar de conseguir algo de dinero y fundar una especie de gota de leche semi-oficial. No me estarás volviendo comunista, ¿verdad? Lo detuvo él, soltando una carcajada. Aquí sí que echaba de ver su excelente humor de ese día. Los dos se rieron mucho. El director advirtió en broma que tuviera cuidado porque estaba leyendo un librito sobre el marxismo. A lo que él repuso sin dejar de reírse que no se lo fuera a ver el director de la policía porque lo podía joder. Después de cambiar aún otras frases ingeniosas alrededor del mismo tema, él le dijo que le parecía bien, que fuera viendo a quien le sacaba plata, que dijera que él estaba de acuerdo y que quizá la UNICEF podía dar un poco más de leche. Los gringos tienen leche como la chingada, afirmó por último, poniéndose de pie y dando por terminada la entrevista. Ah, y mira, añadió cuando ya el director se encontraba en la puerta. Si quieres, háblale a mi señora para que te ayude. A ella le gustan esas cosas. El director le dijo que estaba bueno y que le iba a hablar enseguida. No obstante, esto más bien lo deprimió porque no le agradaba mucho trabajar con mujeres. Peor de funcionarios. La mayoría eran raras, vanidosas, difíciles. Yuto no tenía que andarse todo el tiempo con cortesías, preocupándose de que estuvieran siempre sentadas y poniéndose nervioso cuando por cualquier circunstancia había que decirles que no. De paso, que ella no la conocía mucho, pero lo mejor era interpretar la sugerencia del presidente como una orden. Cuando le habló a ella, aceptó sin vacilar. ¿Cómo podía dudarlo? No solo le iba a ayudar haciendo propaganda entre sus amigas, sino que personalmente trabajaría con entusiasmo, tomando parte, por ejemplo, de las veladas que se organizaban. Yo puedo recitar, le dijo. Ya sabe que siempre he sido aficionada. Qué bueno pensó mientras se lo decía, que haya esta oportunidad. Que al mismo tiempo se arrepintió de su pensamiento y le dio miedo que Dios la castigara cuando reflexionó que no era bueno que los niños se desmayaran de hambre. Pobrecitos, pensó rápido para aplacar al cielo y eludir el castigo, y en voz alta dijo, pobres criaturas, y como cada cuantos se desmayan. El director explicó pacientemente que no se desmayaban los mismos en forma periódica, sino que una vez era uno y otra a otro, y que lo mejor era ver cómo le daban desayuno al mayor número posible. Tendrían que fundar una organización para reunir fondos. Claro, dijo ella. ¿Y cómo le pondremos? ¿Qué le parece desayuno escolar? Dijo el director. Pasó su mano sobre el programa, un trozo cuadrangular de papel satinado, elegantemente impreso. Primero, palabras preliminares por el señor Hugo Miranda, director general de Educación del Ministerio de Educación Pública. Segundo, Barcalao de los cuentos de Hoffman de Hofstra, por un grupo de alumnos de la Escuela 4 de Julio. Tercero, tres balses de Chopin por René Elgueta, alumno del Conservatorio Nacional. Cuarto, Los motivos de Lobo, de Rubén Darío, por la excelentísima señora Eulalia Fernández de Rivera González, primera dama de la República. Quinto, Cielos de mi Patria, por el compositor nacional Federico Díaz, su autora al piano. Sexto, himno nacional. Ella creía que estaba bien, aunque quizá era demasiada música y poca recitación. ¿Te gusta lo que voy a recitar? Le preguntó a su marido. Con tal de que no se te olvide a medio camino y no hagas el ridículo, replicó el modo humorado, pero incapaz de ponerse en serio. Realmente no sé qué te metiste en esa babosada. Parece que no conocieras a los muchachos que son defregados. Ya van a empezar a hacerte chistes, pero como cuando te metes a una cosa en la cabeza, nadie te la saca. ¡Gracias!